¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un placer estar aquí con todos ustedes para la gente del mundo Pero antes que nada, yo llevo los datos de él bien, 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 de verdad Señor, óyeme, está el feliz cumpleaños porque él estuvo de cumpleaños el pasado martes estuvo de cumpleaños el día 4 de diciembre estuvo de cumpleaños y me acordé también porque el hijo mío cumpleaños ese día también, entonces él estuvo de cumpleaños ese día lo felicito de parte del SAT de Somos Latino VIP, mucha felicidad Muchas gracias, un placer un placer estar aquí con ustedes Estoy muy contento de mi cumpleaños ¡Oh, qué bien! ¡Claro que sí! Somos Latino VIP de DominicanYorkTV.com Así que muchísimas gracias José Carlos felicidades, de verdad es un honor tenerlo aquí y vamos a ver un poco su trayectoria porque usted es colombiano pero se va a Argentina hace vida en Argentina y comienza cantando música mexicana explíqueme eso yo necesito entender esa parte ahí Yo en Colombia cuando empecé a cantar cantaba música mexicana me encantaba la música mexicana tenía un trío vocal entonces cantábamos mucho boleros toda la música de Latinoamérica pero yo al principio cuando empecé a cantar que me gustaba cantar cantaba música mexicana llegamos con ese trío a la Argentina el trío se desarmó y yo me quedé ahí bueno, anclado ¿y ahora qué hago acá? y bueno empecé mi carrera en Argentina y acá estoy muy bien que bueno tenerlo por aquí le agradezco a Carmita Barroso el que me haya cedido que me dijo hace mucho que usted venía que si podíamos tenerlo al Chodio por supuesto una figura como usted ¿por qué no invitarlo a Somos Latino VIP? ¿anda de visita o? creo que ya se va, ¿verdad? sí, ya mañana parto para la Argentina de vuelta a Buenos Aires ¿y por qué fue tan corto? ¿el viaje a qué tiempo estuvo por aquí? no, sí, estuve como tres semanas casi tres semanas ah, pues Carmita fue la mala que me lo trajo yo al final cuando se me iba pero qué bueno que lo tenemos aquí yo tengo entendido que usted siempre ha estado ligado a la música ya sea componiendo pero había estado alejado de los escenarios yo dejé como 20 años la música pero, o sea, no la música dejé de cantar pero yo siempre siempre cantaba todos los días vocalizaba escribía música tengo mi propio estudio mantenía grabando así que estudiando mucha música también así que bueno no es que dejé sino que abandoné el canto por un tiempo pero después me tentaron de vuelta ya me han tentado tres veces y esta última es que me Connie Torres que me dijo no, tú tienes que seguir cantando y bueno, acá estoy pues claro, hay que hacerlo y usted tiene una voz melodiosa es un poeta cantor ¿por qué no? y acuérdense como diría Camilo César el cantor calla la vida entonces el cantor tiene que seguir cantando sí, eso es cierto ay, qué bueno el proyecto ya está por ejemplo en grabaciones nuevamente o qué estamos haciendo o estamos cantando los éxitos que todavía la gente bueno, sí, tengo que cantar forzosamente los éxitos viejos si no me echan pero sí siempre estoy haciendo música nueva música más modernita pero siempre con el mismo nivel romántico de siempre yo saqué un disco hace muy poco tiempo hace como un año titulado Caminito Luna que también está teniendo mucha aceptación donde lo canto en América Latina la canción gusta muchísimo así que posiblemente ya mucha gente lo ha escuchado acá en Nueva York en Estados Unidos te cuento que yo en el 77 anduve por Santo Domingo sí, muy lindo en un lugar que se llamaba Mauna Loa en el Mauna Loa sí, estuvimos ahí fui por por un fin de semana y me quedé tres en ese lugar porque la gente me recibió con tal cariño que seguí ahí tres semanas es que somos que es conocida y conocida ya sí, sí no volví no volví a Santo Domingo tendría que haber vuelto porque ahí fue casi un poquito más y abandoné no, pero como usted dice si ha estado 20 años fuera de los escenarios quizá ahora con esta nueva producción y que la gente sepa que está cantando de nuevo lo llevan a Mauna Loa como dice el Mauna Loa en el Mauna Loa tenía que ser claro que sí el Mauna Loa es Monelía me acuerdo que se llamaba no sé quién está a cargo de eso pero el Mauna Loa todavía sigue haciendo espectáculo había un ron que no sé si era cubané o una cosa así el sello había un sello que se llama cubané un sello de disco no, no, no ah, sí era un sello de disco pero había un ron había un ron que era el que hacía la propaganda ¿no? sí, esa sí, boné sí, boné sí, boné estos muchachos son bebedores algo parecieron estamos muy cerca la producción toda la composición es suya sí por lo general sí porque yo mi carrera en realidad empezó componiendo porque no me aceptaban como cantante a mí no, yo no sé sería mi acento no sé pero pero no era difícil cantar en Argentina pero las composiciones mías yo las iba metiendo y eran iban siendo éxito todas entonces tengo muchas composiciones fuera de las que yo canto y como yo cantaba esas composiciones cuando cuando empecé a cantar cuando grabé cuando pude grabar ¿no? entonces me pedían las las canciones estas y y cantaba otra y dice no me conocían como compositor sí sí y después como cantante claro entonces empecé a componer las canciones para mí ya ya abandoné eso de componer para otras personas y bueno la música se fue por el mundo ¿a cuál es el artista usted le ha compuesto? ¿cómo? ¿a cuál es el artista le ha compuesto el tema? bueno de Argentina muchos por ejemplo había un señor que se llamaba se llama Roberto Llanés un señor que cantaba muy lindo muy bueno hace mucho tiempo no lo veo muy amigo mío otro gran artista que le dio una canción y se fue arriba enseguida número uno en Argentina de entrada vendió 800 mil discos que era una barbaridad Carlos Torrevila después música folclórica argentina con los del Suquía Tucumán 4 bueno mucha gente de Argentina en realidad como yo vivía ahí era todo lo de ahí en el local pero la música viste como viaja entonces en América me ha grabado por ejemplo Julio Jaramillo me ha grabado mucha gente también Cambois Tevez de Puerto Rico Dominicano Tedi Trinidad de Puerto Rico Sofi Tedi Trinidad fue que grabó Rompamos el Contrato ¿verdad que sí? sí él grabó una canción que casi bueno no sé la primera canción fuerte fuerte de él que se llamaba Yo quiero amarte una vez más ¿cómo? Tedi Trinidad fue un hit muy grande y me había pedido otra canción y yo no sé qué pasó que se la cita con él en Buenos Aires porque fue a Buenos Aires se truncó no sé por qué me acuerdo porque ellos tenían que hacer otras cosas y yo también entonces quedamos a ver otro día y ellos viajaron para Puerto Rico y rompamos el contrato quedó ahí o sea yo se lo iba a dar ¿por qué fue que grabó rompamos el contrato entonces? no te cuento esto tiene una historia de rompamos el contrato porque en la Argentina lo había grabado un señor que se llamaba Rosamel Araya grababa para un sello de discos y un productor se llevó el disquito para Puerto Rico se fue a producir a Puerto Rico lo llamaron y y ahí lo grabó un señor que se llamaba Pellín Rodríguez Pellín Rodríguez del Gran Combo del Gran Combo y él hizo un éxito terrible entonces ahí Teddy Trinidad grabó rompamos el contrato con Teddy Trinidad porque yo lo conocía ¿verdad? sí claro sí se puede decir que esto fue que hizo a Teddy Trinidad entonces con los dos temas que él pegó claro con Teddy yo no sé dónde está Teddy pero aparte de esos dos discos tú no pegaste más por la verdad no tú no me conoces aparte de esos dos discos no pegaste más tenía que hacer la cita con él en Argentina yo creo que bueno si Teddy nos está viendo le mando un gran abrazo porque es un gran amigo es un gran tipo una buena persona aquí está el compositor que te pegó búscalo de nuevo que te conviene pero que bueno esos temas por ejemplo ese Rompamos el Contrato fue bien popular en Santo Domingo él se dio a conocer con ese tema fue muy fuerte ese tema yo cuando estuve ahí lo cantaba todas las noches y era un éxito sin conocerlo a nadie todavía era un éxito claro porque te estoy hablando del año 77 pero vamos a escucharlo cantar cuando usted vuelve por aquí no vuelve cuando vuelve a New York de nuevo yo creo que dentro de pronto por ahí para febrero para Los Enamorados San Valentín claro que sí vamos a mover su disco posiblemente yo no estoy seguro Connie Torres Connie Connie vamos a ver las canciones de él aquí para que venga a cantar aquí para que venga a cantar la que mueve los hilos ahí sí muy interesante así que qué bueno algo más que usted quiera decir a su público que siempre lo ha seguido a través de tantos años ¿cómo? algo que usted quiera decir a su público ah no sí a mi público bueno estuve muy agradecido siempre estuve muy agradecido del apoyo que le he brindado a mis canciones y sobre todo a mí como cantante que no daban cinco ojitas por mí yo tengo que investigar por qué no quería que usted cantara qué era lo que pasaba ahí que como compositor lo aceptaban y como cantante no qué pasaba ahí no es que es que había como un karma ahí que me agarraron como compositor a mí claro eso sucede a veces yo estudiaba será que canto tan mal decía yo pero no era eso es el karma que no me lo podía sacar no quizá yo pensaba que si usted cantaba ya como compositor entonces no podía producir igual o iba a producir para usted y no iba a producir para los demás puede ser claro claro quería que yo fuese productor pero a mí no me gustaba eso me gustaba ir a cantar yo era cantante primero fui cantante después este por intermedio un amigo que me dijo no vos escribís bien tenés que escribir entonces escribía la canción tenía un cuaderno lleno de canciones ahí para mí pero para mí nada más en realidad me gustaba cantar nada más muy bien qué interesante conversar con usted y tenerlo aquí de verdad estamos muy contentos el que nos haya visitado compartido con este equipo Somal Latino VIP y una experiencia muy bonita que uno se lleva cuando habla con cantante como usted y compositor usted ve para mí usted es cantante cantante como usted es buen compositor pero es cantante y él va a cantar aquí más adelante vámonos con una pausa como de un minuto y vamos a cantar aquí ¿verdad que sí? cómo no así que vámonos con una pausa señor director y volvemos en un minuto con Jerry Nelson Somal Latino VIP aplausos